Yo quiero saber si tú quieres ser mi compañera en este barrián Yo quiero saber si te vas a quedar a mirar los fuegos que tenemos Quiero quedarme contigo donde no importa estar vivos 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 Yo quiero saber si tú quieres ver Las estrellas desde acá Yo quiero saber si te vas a quedar a mirar los fuegos que tenemos Desde este bantejo te dedico mi amor Desde este bantejo me dedico mi amor Desde este agujero te llevas de mi dolor Te llevas de mi dolor Te llevas mi amor Gracias Gracias a todos por escucharme Gracias a todos por escucharme